Sí, así es. Se anunció esta nueva carrera junto a las autoridades de la Universidad Nacional de Luján. Ustedes recuerden que habíamos hecho el pedido concreto de una carrera que se pueda dar en forma completa en la ciudad después de tantos años de la carrera o del primer año de analista, administración de empresa, en realidad, que tenía la Universidad de Luján en Mercedes. Y se está llevando a cabo en este momento la inscripción para la licenciatura en sistemas de información con el título de técnico en analista programador universitario, que esto es el título que se otorga a los tres años y medio, es decir, en los siete cuatrimestres se otorga este título de técnico en analista programador universitario. Después, obviamente, la licenciatura se puede continuar en el claustro de la Universidad Nacional de Luján. Es importante decir que es una carrera absolutamente gratuita, que va a tener un aula acondicionada para tal efecto con todas las máquinas que en su momento la Universidad Nacional de Luján nos ha solicitado que se compren para poder brindar el aula en condiciones para realizar este estudio. Hay un coordinador académico, que es el licenciado Walter Panessi, que lleva adelante precisamente la carrera. Y lo importante es decir que estamos en los últimos días de inscripción. Así que estamos motivando, estamos invitando a todos aquellos jóvenes por ahí recién recibidos de la secundaria, pero también a los mayores de 25 años que no tienen título secundario. Ustedes recuerden que hay una ley universitaria que permite a los mayores de 25 años, o con 25 años cumplidos al 15 de diciembre de este año, con estudios primarios completos, poder iniciar también una carrera universitaria. Y esta es una muy buena oportunidad porque son carreras con rápida salida laboral, según lo dicho por el propio coordinador académico. Así que lo que decimos es, tienen la posibilidad de inscribirse hasta el día 15, 16 de julio, es decir, hasta la próxima semana. Lo pueden hacer a través de la web, la página de la Universidad Nacional de Luján, los requisitos son muy simples, o acercarse al centro regional universitario de calle 47 y 28, que allí le van a brindar toda la información. La carrera comienza en el segundo cuatrimestre, es decir, a partir del mes de agosto. ¿Cuál es la duración de la carrera? Tres años y medio. Son tres años y medio y uno se recibe con el título de técnico en analista programador universitario. Así que es una oportunidad única para la ciudad, con rápida salida laboral, según lo que señalaban, y una oferta académica completa y gratuita.